Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué? Y cuando nosري Y cuando nos vimos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un alto indecente Yo me adiós De una sortida De la isla Tell her Mami, eres tuya No me importan las demás En las cosas enamorada Dije con ti que nos quedamos pegados Antes estabas triste solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Deje de creer Viso un indolente, un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Yeah C and CO Y esa boquita que no me enamoré Rise Y esa carita, baby Yeah Y así de violento Que no me enamoré ¡Suscríbete al canal!